Yo hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Ay, 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 y esta canción es para ti chiquitita Y somos los dos, los dos de la S Y puro Lizzo Music con Ses Lizzo Fee, los de Cleves Bésame más Quiero sentir como se da en el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Porque se siente Ses Y es que se siente Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música 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 Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Música 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 Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no me deja estar en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido, no me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste de esta vida Ya no me puedo alejar Ando bien perdido Ando loco, ando ido Por lo malo, confundido No me llores, te lo pido Siempre yo te lo he pedido Que tú te quedes conmigo Que no me abandones No me dejes al olvido Que no lo podré suspectar jamás Will, yo no te voy a olvidar Yo no busqué los problemas Me dejaron y cuenta me di Yo así nací Yo así nací Enredado en el desmadre Que le hago Aunque me cale Doy gracias a la plebada Porque siempre están aquí Will, no lo podré suspectar jamás Will, yo no te voy a olvidar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido No me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste Esta vida ya no me puedo alejar Nada me pone contento Que a veces ya no sé ni lo que siento No te sales de mi pensamiento Te recuerdo y me das sentimiento Me acuerdo de tu sonrisa Y de cuando sentía la brisa De tu cuerpo sobre el mío una y otra vez Yo no lo podré superar jamás Will, yo no te voy a olvidar Siempre bien risueño Prendo el leño Nunca me miran con sueño Mami no me han de agarrar Ando perdido en la movida Yo sé que no es culpa tuya Y eso no deja vivir en paz Yo nunca vendí mi alma Por favor guárdame calma Te lo pido No me dejes de abrazar Ando peligrando mi vida Entre armas, drogas y bebidas Cuando te miro me das tranquilidad Pero este amor es imposible Y aunque eso me ponga triste De esta vida Ya no me puedo alejar Sal y su olor Dime la cara de mi cora Virgen García Oye Es el Lefty papá Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento nada mal Te dirán entre comillas La verdad Jurarán Jurarán que me largue De la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Te confieso Que aún espero Desde que no me ha pasado nada Since you're showing me Later I've been missing you Baby Wanna see you on a daily Can we meet at the same time Same day Oh Ain't it easy Say you'll never leave me Put my heart in a box Never let go Ain't it easy Say you'll never leave me Cause my heart has been broken Because my heart has been broken before You got me I got you You and me against the world I'm ready If you're ready Let me be Let me be your only girl You make me leave the past behind You make me feel alive Ain't nothing we can do tonight Let's have the time of our lives Ain't it easy Say you'll never leave me Put my heart in a box Never let go Ain't it easy Say you'll never leave me Say you'll never leave me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.